¡Muy bien! Chinta está la mañana en que vengo a saludarte Vivimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pina del bautismo cantaron los friseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del diálogo Y en la pina del bautismo cantaron los friseñores Levantate de mañana, mira que ya amaneció ¡Muy bien! Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez 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 Me salto del aire, por eso mandó que yo, comienzo a distarte, y sin tu vida Yo me habito, en ese rico sueño, y en tus brazos, y yo me he hecho Besándome otra vez, besándome otra vez, y con mi mente Besándome otra vez, besándome otra vez, besándome otra vez, besándome otra vez, y con mi mente Besándome otra vez, besándome otra vez, y suavemente, y un pie Besándome otra vez, besándome otra vez, y con mi mente Bailamos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!